Le animo esta tarde a que pueda relajarse, dejar las ocupaciones y preocupaciones a un lado y bueno, tomarse el jet a la estación espiritual de Dios. Amén. Amén, mientras usted oye la palabra, vamos a ver que el Señor está obrando en su vida, le sana, le libera y le otorga aquello que ha venido a buscar seguramente, porque Dios es un Dios fiel, como decíamos en la canción. Amén. Es el año de las posibilidades, de oportunidades y de cosecha y es un año de decisiones, es un año de decisiones. Es un año donde cambian las cosas continuamente, pero en ese cambio nosotros tenemos que saber qué parte nos toca, ¿verdad? Porque si nos ubicamos en lo que está sucediendo, bueno, no vamos a poder de alguna manera seguir y yo le vengo a hablar de algo, por eso le estoy diciendo esto. Le quiero hablar acerca de las corrientes de Dios. Amén. Hay una corriente del mundo, pero yo le vengo a hablar de las corrientes de Dios. Hay una corriente del mundo que viene con situaciones, problemas, altibajos y muchísimas cosas, pero yo le quiero hablar acerca de las corrientes de Dios. Amén. ¿A cuántos les gusta eso? Claro que sí, porque nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Así que, mire, lo único que yo le quiero hablar es cuatro o cinco versos del Salmo 46. Eso es todo lo que le voy a compartir esta tarde, pero le vamos a sacar el jugo a esa palabra. Y la verdad que el Señor me habló acerca de las corrientes, de las corrientes de esos ríos que alegran la ciudad de Dios. Y dice, le voy a leer solamente el verso 4 y después vamos a volver, ¿verdad? Porque siempre hacemos eso. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Mientras estaba orando, el Señor me hablaba acerca de este río que tiene sus corrientes. Y de eso quiero hablarle y de esa alegría que provoca a la ciudad, porque dice, alegran la ciudad de Dios. Pero antes de eso, antes de entrar en el tema, solamente le quiero hablar el verso 3 del capítulo 61 de Isaías, 61 de Isaías, verso 3. Porque la frase que le quiero decir, si usted no está atento a lo que le estoy hablando, se va a perder algo, ¿vieron? Porque yo voy, vengo, hablo, vuelvo a venir, me tomo un bus, vuelvo, me tomo un tren, paro en algún lugar, le hago señal a alguien, le invito a subir y tomo otra vez. ¿Vieron? Que es medio así como hablo, pero ¿sabe para qué? Para que usted me siga, porque así es Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo es así. Y las corrientes de Dios. La frase que le dejo es, busca el monte y encontrarás el sendero. Esto me lo dio el Espíritu Santo y ahora le digo el porqué. Busca el monte y encontrarás el sendero. Y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? Y en el capítulo 61 de Isaías, el verso 3 dice, A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Y fíjense que lo que dice es justamente eso, manto de alegría, óleo de gozo, gloria en lugar de ceniza. Dice que la unción provoca esto, la unción provoca la alegría en medio de un mundo afligido, en medio de un mundo dolido, en medio de un mundo frustrado. Pero si usted ve la, diríamos, la sociedad hoy, todos están angustiados, todos están con incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Cómo es que un día estamos a un nivel al otro día para no hablar de lo monetario que usted ya sabe. Y cómo es que vamos a salir de esto. Y dónde está la solución. Y como dice algún héroe medio chapulinado, ¿quién podrá ayudarnos? Pero la verdad es como que si nosotros vamos por ahí y nos metemos en esa corriente y en ese espíritu de aflicción, nosotros dejamos lo más hermoso que tenemos en el Evangelio, que es la unción de alegría, la unción de fortaleza. Y el Espíritu Santo me decía, busca el monte y encontrarás el sendero. Y sabe que cuando el Espíritu Santo me hablaba acerca de este verso, dice, porque serán llamados, ¿quiénes? Los que tengan esto, los que tengan esta gloria, los que tengan este gozo, los que tengan este manto, los que tengan este espíritu, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, ese plantío en el original significa viña, jardín, plantación. Y sabe que si usted lo quiere tomar aquí, aquí está el monte. ¿Pero qué monte? El monte de árboles de Dios. Todos somos árboles en el plantío, en el monte de Dios. Todos somos árboles de justicia. Todos somos parte de esa plantación, de ese jardín divino, de esa viña, esa plantación que hace Dios sobrenaturalmente y que dentro de ese monte, si nosotros lo buscamos y usted póngase a pensar que ese monte también es la iglesia, por eso está en el lugar perfecto, porque usted vino al monte, donde hay todos los árboles aquí, plantío de Dios. Y en este plantío, dice, encontrarás el sendero. Busca el monte y encontrarás el sendero. Y el sendero es nuestro propósito. El sendero es aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Es nuestro camino. Es aquello que nos lleva a encontrar nuestro destino. Ese sendero en medio de la iglesia de Dios, donde se mueve ese óleo de gozo, ese manto de alegría. Nosotros recibimos la revelación de qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Cómo debo servirle, a dónde tengo que ir, qué es lo que no tengo que hacer, qué camino no debo tomar. Allí es cuando el Señor, al traernos a este plantío divino del Señor, donde Él manda esa unción, esa gracia, esa gloria, encontramos el propósito divino para nuestra vida. Por eso busca el monte, busca la iglesia, busca los hermanos, busca los plantíos, busca el monte de Dios, busca los árboles de justicia. Y la unción vendrá sobre tu vida y se abrirá el sendero y encontrarás el camino. Mire, se lo dice alguien que sendero no tenía, camino menos y propósito, obviamente no se me había revelado. Pero cuando vine a una reunión de fe, cuando llegué a la iglesia, cuando conocí los hermanos, cuando me hablaba el pastor, cuando el hermano, si yo no entendía algo, me decía, esto significa esto. ¿Sabe que hay hermanos que dicen, yo no la entiendo, la pastora, cuando predica? Bueno, eso significa que tienes que aprender. Hay gente que dice, no, yo me voy porque no entiendo su mensaje. No te tienes que ir. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Si el Señor te trajo a una iglesia de revelación, de unción y de poder, lo que no tienes que hacer es moverte de ese plantío, porque Dios te ha llamado a un monte alto. Mire, doce eran los discípulos de Jesús, tres subieron al monte. Los demás se quedaron abajo y no podían liberar a alguien. O sea, si Dios te ha llamado a un monte alto, donde hay revelación, donde hay gloria, donde hay unción, donde se mueven los milagros, donde hay palabra profética, obviamente no es irte la solución, sino subir. Y siempre hay un hermano que te va a decir, esto significa esto, esto significa lo otro. No entiendes esto, ya lo vas a entender. Porque Dios te ha llamado al monte alto. Gloria sea al Señor. Y dice, ahora sí entramos al Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo, dice el salmista, que no es David. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza, del río, sus corrientes. Fíjese la oposición de lo que veníamos hablando. Y ya vamos a ir, vamos a ir viendo, porque vamos a tomar tres versículos y luego tres versículos para terminar. Pero quiero leerles todo del recorrido ahora. Y tiemblen los montes a causa de su graveza, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob. No temeremos, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y este es el primer punto, son dos. Le quiero hablar acerca del verso 1 al 3. Dios es nuestro amparo, no temeremos. La única forma de no temer es que sepamos quién es nuestro amparo, que sepamos quién es nuestra fortaleza, quién es el pronto auxilio. ¿Sabe lo que significa el pronto auxilio? Que no llega tarde. Que Dios llega en el momento justo. Y antes también, pronto auxilio. Yo le comentaba al pastor esta tarde, qué hermoso y qué amoroso el cuidado del Señor. Porque hay cosas que nos sucedieron hace muchos años, que nosotros no nos dimos cuenta el nivel de daño que nos habían hecho. Y sabe que cuando uno actúa por instinto, y nos alejábamos de tales personas, pero hoy con un conocimiento, con una sabiduría, y usted se puede sentir identificado, porque a lo mejor alguien le hizo un daño hace mucho tiempo atrás. Alguien le traicionó, alguien le mintió, alguien le abandonó. Y en un momento usted sabe que esa persona le hizo cierto daño, pero hoy usted se da cuenta con los años y con la sabiduría que quizás ese daño alcanzaba algo mayor. Llegaba a hacer un daño mucho más importante de lo que parecía al principio. Pero al principio, allá en aquel momento usted no se daba cuenta. Y gloria sea al Señor que no nos dábamos cuenta. Porque no lo íbamos a poder sobrellevar. Pero hoy con los años, la sabiduría, la experiencia, cuando vemos aquellos actos y decimos, ¿cómo fue que hizo tal cosa aquella persona? Y hoy nos damos cuenta del alcance, del daño que provocó. Y quizás en cualquier área de su vida usted dice, sí, es cierto, porque después vi que aquello se me modificó, lo otro lo perdí, aquello no lo alcancé. ¿Por qué? Porque esa persona conmovió nuestra vida. Pero el Señor dice que Él vino a darnos su pronto auxilio. Y a veces el auxilio del Señor es nos darnos todo el conocimiento del daño que nos pudieron haber hecho. Por eso el perdón es progresivo. Usted tiene que perdonar hoy, pero hoy perdona aquello que le hicieron con un conocimiento mayor. Y hoy vuelve a perdonar porque ya conoce el daño que alcanzó esa acción. Dice que Dios es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Por eso dice que no debemos tener, y fíjese lo que dice, aunque la tierra sea removida. ¿No ha sentido alguna vez que la tierra, que el piso se le mueve? ¿No ha sentido que se cae de algún lugar? ¿Que algo pasó? ¿Que algo sucedió? ¿Que ya no es la misma persona que perdió la seguridad? ¿Que perdió lo que lo contenía? Seguramente que sí. Seguramente se ha sentido como que cayó de algún lugar. Como que ya no sentía la misma fuerza. Y dice, y aún que se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sabe lo que significa el corazón del mar? Es que usted no puede hacer de ninguna manera que esos montes vuelvan a su lugar. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque bramen, imagínese el ruido, el bramido del mar. Dice, se turben las aguas sucias, se vuelvan y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¡Qué tremendo! Si uno lo pasa a circunstancia. Esto me sucedió. Esto me conmovió. Aquello me pasó. Y seguramente en estos años, mayormente, ¿no? Uno ha pasado esa circunstancia. Y todavía la seguimos pasando porque vienen sucediendo cosas. Sean casuales, circunstanciales o consecuencia de las cosas que han sucedido en el mundo. O sean avisos del final. Lo que sea que sea, estamos en las situaciones que estamos. Los montes están temblando a causa de su braveza. Y la iglesia, la iglesia que tiene a Dios en medio de ella, es la única que tiene el antídoto. No solamente para mantenerse, ser contenida, ser fortalecida, no temer, sino seguir creciendo. La iglesia siempre creció en los momentos de crisis. La iglesia nunca menguó, aún en medio de situaciones tremendas a lo largo de la historia. Usted puede ver que aún cuando la quisieron en el principio, la quisieron presionar, la iglesia fue dispersa. Y no solamente que la iglesia se mantuvo, que hubo personas, apóstoles y luego discípulos que contuvieron y que, diríamos, afirmaron el conocimiento, sino que esparcieron ese conocimiento a lo largo del mundo, a lo ancho del mundo, alrededor del mundo. Y en aquel puntito allá a lo lejos, donde casi nadie podía ver, que solamente los ojos del Señor podían alcanzar a ver, allí estaba yo diciendo, Señor, si estás en algún lugar, alcánzame, que tu amor me perdone, que tu gracia me cubra y que me sales y me liberes de este poder maligno que quiere llevarse mi vida, que quiere llevarse mis hijos, que quiere derrotarme completamente y aún quitarme la vida. Y el Señor, a través de esa iglesia de crecimiento, vino hacia mí y me dio el poder de salvación y el poder de recuperación y restauración completo. No hay poder maligno que pueda derrotar a la iglesia. No hay crisis que la pueda mantener callada. Al contrario, nos fortalece más, nos levanta más y nos capacita más, porque a mayor oscuridad, mayor revelación. Glórias sea al Señor. Los enemigos han querido derrotarla una y otra vez, pero Él se abrió paso, Él nos dio esa energía. Ahora, ¿sabe cuál es el secreto? La iglesia ha sido a la cabeza. A la cabeza, a Cristo.